El 44 aniversario de las FAREP Comandante Manuel Marulanda Vélez Juramos vencer Cuando hace 60 años La oligarquía desató la guerra fratricida en nuestro país A través del terrorismo oficial Y los odios partidistas Buscando cambios en la tenencia de la tierra Y la recomposición del poder político Desestimó la enorme capacidad de resistencia De nuestro pueblo Y las colosales dimensiones de su dignidad Al igual que centenares de miles de campesinos Pedro Antonio Marín Fue perseguido desde entonces por el gobierno Y los sicarios paramilitares de la época Obligado a abandonar su sosiego Y pertenencias Y luego A defenderse para sobrevivir A la barbarie oficial En asiago episodio de nuestra historia nacional Que costó la vida A cerca de 300 mil compatriotas Y propició el despojo Impune de millones de hectáreas de tierras Fértiles Que pasaron a manos de poderosos jefes liberales Y conservadores de todo el país Desde entonces Merced a su liderazgo Y enormes capacidades Político-militares Quien luego se llamaría Manuel Marulanda Vélez En homenaje al líder sindical asesinado Fue asimilando su experiencia militar Y desarrollando una visión del mundo revolucionaria Y comunista Que le permitió comprender cabalmente Las profundas causas económicas Sociales y políticas No solo de su situación personal Sino de los profundos desequilibrios Violencias E injusticias De nuestra sociedad Cuando en 1964 La oligarquía lanza en el sur del Tolima Una nueva y criminal ofensiva militar Contra el que campesinado Denominada Plan Lazo Bajo la abierta dirección del pentágono norteamericano Manuel Marulanda Vélez Junto a 47 campesinos Luego de innumerables gestiones Políticas por la paz Que no fueron atendidas Se levanta en armas Para enfrentar la agresión E ir al fondo de la solución Luchar por el poder político Y sentar las bases De una sociedad Con justicia social En marcha al socialismo Si Washington Y la oligarquía No permiten la lucha revolucionaria Por las vías democráticas Entonces optamos Por esa única opción posible Y nacen las FARC Inigualable estratega Conductor genial Guerrero invencible Líder invicto De mil batallas políticas y militares Libradas durante 60 años De brega Reivindicando los derechos de los pobres Y enfrentando las violencias De los poderosos Revolucionario integral Que asimiló la teoría De los grandes pensadores Fundiéndola con las verdades Que extrajo de la vida En su práctica diaria Forjándose como uno De los más destacados Dirigentes revolucionarios De todos los tiempos La humanidad No tiene antecedentes De un líder De las condiciones De Manuel Marulanda Vélez Que haya luchado Interrumpidamente 60 años Desde la oposición armada Y salido indecne Y fortalecido Luego de inmensos operativos Militares de arrasamiento Como el plan Lazo En Marquetalia La operación Sonora En la cordillera central La operación Calza Verde Operación Destructor 1 Y Destructor 2 El plan Patriota El plan Colombia E indecne Y fortalecido también Luego de confrontaciones Políticas de carácter Estratégico Como las desarrolladas En los procesos De conversaciones Con el Estado Colombiano En Casa Verde Caracas México Y en el Yari Que pretendieron El sometimiento De la voluntad Política Y de lucha De las FARC Sin ningún cambio En las estructuras De la sociedad Ni en las correlaciones Del poder político En unas Y en otras Confrontaciones Nuestro comandante Evidenció Su sabiduría Y su capacidad Para salir Siempre airoso Por muy adversas Y difíciles Que fuesen Las tormentas Y los peligros Y nos señalizó La ruta Con inmenso pesar Informamos Que nuestro comandante En jefe Manuel Marulanda Vélez Murió el pasado 26 de marzo Como consecuencia De un infarto Cardiaco En brazos De su compañera Y rodeado De su guardia Personal Y de todas Las unidades Que conformaban Su seguridad Luego de una Breve enfermedad Le hemos rendido Los honores Que merece Un conductor De su dimensión Y dado honrosa Sepultura Lo despedimos Físicamente En nombre De los miles Y miles De guerrilleros Farianos Y milicianos Bolivarianos Y de los millones De colombianos Y ciudadanos Del mundo Que lo valoran Admiran Y aman Por encima De la asquerosa Campaña mediática Contra las FARC A todos ellos Y a sus familiares Les hacemos llegar Nuestra solidaridad Y nuestra voz De condolencia Continúa Ver parte 2